Muy buenas chavales, soy Canamelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy mi gente empezamos una nueva serie que debería haber salido hace unos meses ¿Cuándo? Pues bien, cuando dijeron que en los pases de batalla de Rainbow Six Siege Iban a meter fragmentos, clips, vídeos de la historia de los personajes ¿Qué pasa? Que llevamos ya varios pases de batalla y eso no comienza a verse ni por asomo cerca Así que bueno, vamos a comenzar con esta nueva serie en la que veremos la historia de todos los personajes Porque desde hace muchísimo tiempo han estado ampliando la historia, informe psicológico Lo viene siendo todo lo que hay detrás de cada personaje en cada ficha de personaje Así que en este caso vamos a empezar por los nuevos que vienen por aquí Y en este caso empezaremos por Ace Os digo que van a ser vídeos bastante cortitos ya que solo va a ser leyendo en este caso todo esto A partir de aquí no voy a hacer más presentaciones en los próximos vídeos, ¿vale? Haré la típica intro y pasaré a leer la historia de ese personaje En este caso empezaremos por la de Ace, la siguiente será la de Melusi Y a partir de ahí me tendréis que decir en los comentarios cuál queréis que sea la siguiente Haremos una lista de reproducción donde quedaremos toda esta serie guardada Para que aquel que quiera saber algo más de la historia o del lore de estos personajes De qué hay detrás de cada personaje pues lo encuentre fácilmente asignada Un placer, un reto de 3.000 likes para que esta serie continúe Y ahora sí que sí, vamos con Ace Para lograr un disparo o un rescate perfecto solo hace falta una cosa, precisión Howland nació en un pueblo histórico y tranquilo Y muy pronto se vio cubierto de halagos y sin que nadie le hiciera sombra Era el mejor en todo lo que se proponía Y soñaba con estudiar medicina para convertirse en un cirujano en pediátrico Admirado por todos Pronto descubrió que lo de memorizar teoría no era lo suyo Y preferió especializarse como paramédico para pasar a la acción cuanto antes Las Fuerzas Armadas de Noruega le mostraron todo un horizonte de nuevos retos Completó el entrenamiento básico y se unió a la Guardia Nacional Donde se ganó la fama de héroe Tras el servicio obligatorio, la unidad Fort Barrage, especial comando Lo aceptó en sus filas Y durante ese periodo participó en una operación de rescate muy notoria Su gusto por lo teatral y su naturaleza impulsiva Le llevaron a salvar la vida de Cali durante una operación conjunta de las Naciones Unidas en Somalia Nighthaven no tardó en ofrecerle un puesto Informe psicológico No todo el mundo es capaz de dar un paso al frente y ayudar en una catástrofe Y a priori el agente Javar Howland, es decir Ace, no parece esa clase de persona Es arrogante, insolente y egocéntrico Sin embargo, la imagen que proyecta de sí mismo es de puro altruismo Y en sus redes sociales intenta demostrar que es un ciudadano ejemplar Tiene casi tanto interés en las operaciones de extracción y las emergencias médicas como en la buena publicidad Imagino que esa búsqueda constante de atención sería que creció en un pueblo pequeño En el que le consideraban una especie de héroe local Me sorprendió descubrir que desde niño quiso ser cirujano y patriático Parece que para él no existe mejor posición social que la que proporciona ese trabajo De todos modos, viendo la forma en la que antepone lo práctico a lo teórico No me sorprende que al final se formara como paramédico Su alestamiento en el ejército y su labor como médico de combate Alimentaron aún más esa imagen de chico perfecto Sus esfuerzos para controlar al milímetro la forma en la que le ven los demás Hacen que su verdadera naturaleza siga siendo un misterio Es un tipo simpático y se le da bien trabajar con sus compañeros Hasta que llegan las entrevistas posteriores a la misión Tras la fachada que muestra hay un conflicto del que no sé si el propio Hauland es consciente Pero resulta raro analizar a alguien que parece vivir solo en la imagen superficial que proyecta Le gusta explorar el mundo y sus constantes viajes son una gran oportunidad para dedicarse a la fotografía Aunque su corazón sigue en Noruega Me pregunto si busca ganarse la aprobación de alguien Y, de ser el caso, si tendrá éxito alguna vez Cuando le pregunté por su relación con la agente Jaimini Kalimohan Sa Es decir, Kali Se apresuró a elogiar sus virtudes Mientras él sigue buscando fama y fortuna Creo que seguirán juntos Pero temo que su relación y su salud mental Se desmoronen si algún día sacia sus ansias de reconocimiento Doctor Harisba Harry Pandi Director de Rainbow Entrenamiento de EIS Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Ijovic Formación en Paramedicina Fuerzas Armadas de Noruega Force Parish Especial Comando Cursos de Seguridad de Neyhaiven Curso de Tiro de Neyhaiven Y pasamos a su experiencia importante Guardia Nacional de Noruega Liberación de Rennes en Kabul Fondo Central para Respuesta a Emergencias de la UNU En este caso, en Somalia Y estuvo en el Golfo de Adén De forma independiente Notas Dispositivo Demolador Explosivo de Agua Selma Agente Havard Howland EIS Evaluación Agente Mónica Weiss EICU En este caso es EICU la quien le ha hecho esta evaluación Y dice así He analizado equipo de escalado más de una vez Pero el Selma de EIS me ha sorprendido Los aparatos de seguro automáticos No son algo extraño para los aficionados a este deporte Pero normalmente hay que colocarlos de forma manual Es aquí donde el Selma demuestra ser algo único El dispositivo funciona disparando una clavija telescópica Que desacelera bruscamente Hace falta cierta práctica para lograr colocarlo en el punto idóneo Pero tras unas pocas sesiones estudiando el peso y la aerodinámica de Selma Ya fui capaz de usarlo con cierta habilidad Esa clavija madre va unida a un proyectil que contiene agua y explosivos A medida que la clavija avanza hasta el siguiente punto El material explosivo queda atrás Listo para la detonación Es una herramienta eficaz Diseñada para tumbar muros y otras superficies verticales Sin riesgo para quien la usa O para alguien que necesite un rescate El tamaño de los agujeros que crea Hace que resulte útil en operaciones de búsqueda y rescate Y sus sensores integrados permiten medir la profundidad a la que está la clavija y la dureza del material Además de impedir la detonación si la estructura que sostiene el dispositivo no puede soportar la capacidad de carga Es una tecnología muy especializada pero cumple bien su cometido Es una suerte que podamos utilizarla en otro contexto Mónica Y hasta aquí la historia o el lore de Ace en este caso Lo que sabemos hasta la fecha es que Ace parece muy bueno Se da siempre a los demás, le gusta ayudar a la gente Pero realmente nadie sabe exactamente como es Ace realmente De hecho aquí podemos ver cuando le preguntan por Kali Que qué tal su relación con ella Y suelo hace halagarla y decir sus virtudes Pero ahora bien, no sé si realmente dice que está con ella a nivel de pareja O simplemente como relación Es decir, tú puedes tener una relación con alguien a nivel de amigos O sea, a nivel de eso, qué tal es la relación, cómo llevas la relación Vale, entonces no sé realmente a qué se refiere Pero bueno, también vemos por otro lado que es súper influencer instagramer Vale, que todo lo que hace lo va publicando por ahí Vale, para que todo el mundo vea lo bueno que es A nivel de que bueno, como estamos viendo ahora mismo en esta imagen Literalmente está rescatando a esa persona Está llevándola al helicóptero Y él pues bueno, está ahí haciéndose una fotillo En plan, venga, para mis followers No sé, bastante raro, pero bueno mi gente Vamos a quedarnos todo esto por aquí Ya sabéis que la siguiente será en este caso Melushi Que está bastante bien, sin nada Un placer, un ratito de 3.000 likes para más vídeos como este Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!